La Hunde disfrutando de una noche en la ciudad de Lima, cuya belleza arquitectónica brilla a esta hora gracias a una acertada iluminación. Lima es famosa por su pasado colonial, pero a mediados de los años 90 salió la luz que en la más antigua civilización de América se encuentra en sus alrededores. Se trata de la ciudad de Caral, con cerca de 5.000 años de antigüedad. 14 años atrás, los niños caralinos jugaban fútbol sobre estas pirámides. Nunca nos imaginamos, no siempre nosotros pensábamos que eran cerros naturales, como les hice mención al grupo, nunca en realidad pensábamos que aquí se encontraba enterrada la ciudad más antigua de América. Miguel Ángel, conocido como Pacho, es ahora uno de los 17 guías de turismo capacitados por Ruth Shady. La arqueóloga que hace tres lustros sorprendió al mundo con los resultados de la prueba del radiocarbono que demuestran la antigüedad de la ciudad, quiere que los caralinos se sientan orgullosos de sus antepasados. Porque Caral inició la formación de la civilización hace 5.000 años, al mismo tiempo que Egipto, que Mesopotamia, que India y China. En América somos la civilización más antigua que se adelantó en por lo menos 1.500 años a la civilización olmeca en México y en 3.300 años a los asentamientos urbanos tan parecidos a Caral como los de Tikal. Ocho pirámides, la más alta de 18 metros y un grupo de plazuelas forman el eje de este asentamiento humano, uno de los nueve ubicados a lo largo de 40 kilómetros del valle del río Supe, 182 kilómetros al norte de Lima. Aunque este río es de régimen irregular y con escasas tierras de cultivo, es una vía de comunicación entre la selva y la costa. Solo en los casos en que los muros están en peligro de desplomarse, se hace un respetuoso trabajo de conservación. Expertos se encargan de dibujar al detalle el orden de las piedras para volverlas a colocar utilizando como cemento la misma mezcla de quincha y madera utilizada en su construcción original. Aquí no se hace una reconstrucción, sino que se conserva, se preserva así como está, tiene como más encanto. La mayoría de la gente piensa en Machu Picchu o Guaraz o otros sitios, no me imaginaba que había esto tan cerca de donde yo vivía. Shadi quiere mantener parte de las pirámides enterradas para que el visitante tenga una idea de cómo se ocultaron a través del tiempo. No le mostramos los edificios o los objetos aislados, sino le hablamos de la sociedad que produjo esos objetos y que construyó esos edificios. Entonces, cómo es que esa sociedad se relacionó con el ambiente, cómo fue la economía que sustentó la organización social y política de aquel entonces. Qué conocimientos produjeron en ciencia y tecnología y que luego se aplicaron, no sólo en la arquitectura, sino en la genética de las plantas que consumieron. La división del trabajo permitió avances en el conocimiento científico, tecnológico y artístico. Para Shadi, Caral es la matriz de la civilización peruana. Lo demuestran hallazgos como el jerogrifo de chupa cigarro, no tan perfecto como las líneas de Nazca, pero hecho 3.000 años antes. Los restos de quipus, el sistema de medición a través de nudos y cuerdas que se creía posterior, y formas arquitectónicas que después serían repetidas en las impresionantes construcciones incas. Las plazas circulares eran centros de adoración donde se realizaban sacrificios a los dioses. La religión era la fuerza de cohesión social. Ahora, en ciertas fechas, se organizan recreaciones de estas ceremonias de acuerdo con las huellas dejadas, principalmente por el fuego. También se ha encontrado una gran cantidad de flautas que eran utilizadas en estas ceremonias y que hablan de su conocimiento musical. Soy italiano, pero en Perú, próximos tres meses he visto varios lugares. Este es muy impresionante. ¿Para cuántos años tiene? Más de cuatro meses. Sí, es muy, muy impresionante. El hallazgo ha despertado el interés por la arqueología de los pobladores, anteriormente dedicados a las labores del campo. El proyecto Caral da trabajo no solo a obreros. Algunos caralinos han sido capacitados en excavación, conservación y otros en clasificación de los restos. Encuentran principalmente semillas y restos de tejidos, hallazgos de algodón y huesos de pescado. Han determinado que Caral era una ciudad comercial donde se intercambiaba el producto del campo con especies marinas traídas desde Ecuador por el norte hasta la selva en el oriente, con una cobertura realmente extensa. Este trabajo también habla de una alimentación balanceada, consistente en vegetales como frijol, zapallo y camote, combinados con productos marinos como anchoveta y moluscos que los proveían de proteínas. Shadi sostiene que estos hallazgos hablan de un hombre que no solo era hábil como artesano, también era científico e inventor, lo que deja un mensaje para los visitantes de hoy. En aquel entonces el manejo del territorio fue transversal, no solamente regional, sino interregional. Un manejo que deja lecciones en un siglo con nuevos desafíos del cambio climático. Y de la cuna de la civilización americana volvemos después de una pausa al centro de Lima para darle un vistazo desde lo alto.